Sé que hay en tus ojos, vosotros mirar, estás cansado de cantar y cantar, y caminar, mirando siempre por lugar. Sé que las ventanas se vuelven a ti, cambiar el aire de frente de ti, me ayudará, vale la pena una vez más, de que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pitarse la cara, color esperanza, estará en el futuro, con el corazón. Pitarse la cara, color esperanza, estará en el futuro, con el corazón. ¡Qué fácil es esa! ¡Sabe lo que se puede hacer! ¡Tiene lo imposible se puede lograr! ¡Qué difícil es la que se quiera de arreglar! ¡Que se quiera de arreglar la felicidad! La luna, la gire, suave, 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 quiere crecer tu ветro Que el ledque se infuerza, quiere crecer tuéndoas Sacarlos afuera, quitarse la cara, color espelaza Y entrar al futuro con el corazón Que el ledque se infuerza, quitarse el medido ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!